Tic-tic-tic-tac Tic-tic-tic-tac Tic-tic-tic-tic-tic Una vuelta más del planeta bajo el sol Dios está llamando a su puesto de control Un poco más abajo el pequeño Lucifer Seduce a los humanos vestido de mujer La llaman libertad, otros democracia Vestida de justicia, oculta su falacia Tiene convencida a toda la población Mensajera de la paz a la que llaman religión Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte Matan en su nombre y tienen nombres diferentes Siempre disfrazada porque es inteligente Tiene todos los medios, ella elige al presidente Fieles sirvientes le llevan de comer Sufrimiento humano a cambio de poder A todos los niveles se ven sus artes crueles Maltratan animales, niños y mujeres Suena M16, AK-47, suena 22 Suena Mac-11, suena antipersona Suena carro bomba, suena chin chin Brindan en la sombra, estas entidades Rigen el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta Muertes por la guerra, muertes por la droga Todos son ofrendas a la misma señora Macho esto no para, esto no para Esto no para porque nadie lo para Y si nadie lo para, esto no para Esto no para porque nadie se para Y si nadie se para, esto no para Esto no para porque nadie lo para Y si nadie lo para, nadie dice nada Prepara de para la que se prepara Nadie dice nada, todo está mañado Otro ladrón sale riendo del juzgado Son todos amigos, chupan del Estado Nadie los controla y son crimen organizado Viajan con millones, campan a sus anchas Hacen la ley a la medida de su trampa Políticos cleptómanos rigen los países Pueblo cocainómano, no mete las narices Pueblo traicionado, sordo por el ruido Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia Caldo de cultivo para la intolerancia Pueblo silenciado, pueblo sentenciado Para los indignados tienen perros preparados Si manifestarse es un peligro Y expresarse es un delito Que ley, que juez nos protege de los políticos Es la ley para el hijo del juez O es la ley para el hijo del rey Huele a cloaca, mundos paralelos Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero Más todo cambiará de forma brusca Si dos o más personas se juntan por una causa justa Porto y devuelvo la conexión Que alguien traiga una solución Porque macho esto no para, esto no para Esto no para porque nadie lo para Y si nadie lo para, esto no para Esto no para porque nadie se para Y si nadie se para, esto no para Esto no para porque nadie lo para Y si nadie lo para, nadie dice nada Prepara, devar a la que se prepara Si tienes frío, muévete Si estás cansado, te espera Muévete Muévete Si tienes frío Muévete Si estás cansado, te espera Muévete 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.